La gente de la página de Plumas Verdes, sitio oficial, le vamos a cantar esta canción y para los enterrianos que están presentes, ahí se apucay. Ese árbol que Horacio le escribió y cuando levantó la ventana una vez le dijo Hoy tengo un amigo nuevo que ni sé cómo se llama Yo le digo a la Guillermo, ni bien abro las ventanas Y él me contó estafanoso, agitándose en su rama Abrazado a sus hermanos que son de su misma entraña Cómo no sacude el viento, cómo me ilumina el alma A veces le tengo envidia de verlo otro sin marcar Al verlo como se amaca, coqueteándole a otras ramas Me hace acordar de mis tiempos, bailarín de madrugada Y en los días de tormenta se hace macho en el pampero Y las ramas se le quiebran como el ala de un sombrero Arbolito compañero, vecino de mi ventana Si el mate se me hace amargo, dame tu verdor al alma Pero hoy lo he visto muy triste, parece que me llamaba Andan corriendo a las voces, que le ruta hay que ensancharla Y dice el quien de tirarlo, que pisotean a su rama Que ahí viene la carretera y el progreso del mañana Pobre mi hermano Guillermo Dios quiera que sean macanas Si no con que me amateare, Miguel abra las ventanas Pobre mi hermano Guillermo Dios quiera que sean macanas Si no con que me amateare, Dios quiera que sean macanas ¡Sigue la mamá! ¡Luna verde de fiesta! Necesito que no te vayas de mi lado Necesito que date un poquito más Siempre fuiste el lucerito en mi camino Y hoy preciso como nunca tu señal Esa luz que ha iluminado mis cantares Esa luz que ha sido la lámpara y andan Que me dio felicidad, es tan querida Y el amor porque en la vida Sin amor no es vida ya Y en el alba de marcharse la que un día Juro que se moriría si me dejaba de amar El frío cruel y la soledad Al de golpear mi corazón Alumbrará con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan jamás Alumbrará con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan jamás Alumbrará con esa luz Que enciende llamas Que no se apagan jamás Caballo que no ganó Pa' valer Echorio pisadero Quien es que no toca la muerte Pa' derechito el infierno Y las palmas, las palmas, las palmas Que nos vamos para el pueblo Andar solo galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Cabinito de los herederos Y cabacito querido Están en mi dolor Para vos, Horacio No te encuentres De la gente de Plumas Verdes Que te recordamos Todos los domingos Adquire tu templo de folclore Aplausos nuevamente para esto ¿Por dónde andará ese potro? Su tierra lo está extrañando El monte ya no es el mismo Y el vino me sabe amargo Horacio, pueblo querido Bajá Bajá un rato a saludarnos